BALAM GUERRERO BALAM GUERRERO BALAM GUERRERO BALAM GUERRERO BALAM GUERRERO Para Ulises, puros a Gregorio, a Capes, a huevo Vamos a bailar para los inalcanzables Para el Terco, para Emilio Bravo Y todas las estrellotas Puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas Vamos ¿Qué dijo? Ah, ok, ya escucharon Vamos a bailar jóvenes porque el tiempo es oro Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Escucha bien Ese tema va dedicado para toda aquella gente linda Que nos acompaña, Rosas y Nespinas Ahora con el Grupo Quintana Escúchalo, báilalo Siéntelo Esa no He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Puro balancito Puro balancito Puro balancito Puro balancito Escúchalo Y este es el estilo y el sabor Cuál es tu life Vamos a bailar este tema que nos dice Rosas y Nespinas Para todas aquellas chicas que están adornando este lugar Ahí se lo reparten Balancito 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 Que chula melodía En México la En México la aguilar El águila de independencia Y sigue los éxitos En Nueva York la Santa de la Libertad Y las En Brooklyn las estrellitas del éxito Para Yuricacillo Príncipe Terco Terco, el Terco, el Terco Slippy Juanito Sonrisas Marquitos Marquitos El play Emilio Emilio Bravo Qué bonita playera Emilio Juanito Miki Hasta que te cambias Hijo Para Emilio Bravo Juanito Miki Chapulín Los que faltaron Los reyes del imperio Puras estrellotas Puras estrellotas No ves a bailar ya Latosos Latosos Chalchichuapa La banda de Zaragoza Donde se baila ese goce Se fuma de esa pinche cosa pestosa Jajajaja Vato loco chino concho piojo Sonido excelente Escorpión La conga de corazón Balancito 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 Digan lo que digan Hable lo que hable Esa noche llegó La mera crema innata De Nueva York Mario Wani Aka El Silva DJ Nando Spooky Valencia Espirito Gringo Yoki Johnny Boy Sonido Serionova Qué bonito nombre Sonido Mr. Changas Otro bonito nombre Evelyn Michelle Apa mi chamaca Michelle Que subimos en sus 15 años Michelle Slawel Ulisel Muñoz Laura Nayeli Jacqueline La Jenny Todos los que faltaron Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Que nos te regalaré Toda la colonia de Zaragoza Donde se baile y se goza Pueblita la Bella Ya llegó mi bailarina estrella Le voy a poner una salsa A veces me da tiempo Para Carnitas y Chelli Yossi Disculpe Mejado Ya sabes donde estamos Para el pequeño Benjamín y Romero Ahora los tambores Carlos Ortiz Ahora los tambores Súben el bajo Súben el bajo Cali Motívate Motívate Cali El difamado Sol Rack Allá en Esta noche Mi chamaco Llegó la gente De San Baltasar Atlimeyaya Ciudad de las Truchas Atlisto Puebla Puro Balán Guerrero César Juárez Sonido Fantástico Muchos dicen 1, 2 y 3 Yo digo 3, 2, 1 Inalcanzables del sabor Son los número 1 Giovanni, Acas, Pukin, Chiquito, Chespirito, Solar, Silva, Ulises Valencia Para Víctor TV Hasta México Raúl Hinares Sonideros en Movimiento TV Areli, Ritmo de los Barritos TV Juanito Juanito Laita Desde El Gabacho Toda la chamba manía ¿Dónde están las estrellas? ¿Ya se espantaron? Vengan, chicos ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar, todo mundo! Los da sin espinas te regalaré Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas No más uno Puro Brooklyn Barrio Vible Cañón Escopeta A los inalcanzables del sabor Siempre se les respeta La mera crema Y nata El Gio, Solari, Ivancito, Sánchez, Esterionovac, Espirito, Silva, La Bomba Ulises, Yoki Evelyn, Jenny, Jacqueline La Bomba, DJ Mambo DJ Nando Mr. Changas, Ulises Ya con Balán Guerrero Balán Guerrero Hace un tiempo atrás El lente más cachondo Juanito Live Saludo para Richard Mejado Mejado Inseparables y Pariseos Rubén Linares Venimos y llegamos con el padrino Balán Guerrero Nos reportamos inseparables de la rumba Richard Mucamucamuñeco del sabor Vaquita Charly De Charly Cob Rubén Linares La banda de antaño Balán Guerrero Balón Guerrero ¡Esa lo yo! ¡Chula, chula, chula! Escúchala Yomalia Dilar La Pulguita Y la Reina del Imperio ¿Qué va? Juanito Live Presenta Dios conmigo Yo con él Por delante Tras el Balán Guerrero Organización Sagres Sonedera Tizia Prefiel El Smokey Popeye Marcos Peñita El Beto Balán Guerrero De corazón Smokey ¡Wow! ¡Qué chula de melodía Mejado Terco Está un éxito Más